Los que no nacieron en Chihuahua, pero andan en Chihuahua. A ver, perdón, pónganse de pie de nuevo, pónganse de pie. Observen eso. Vean cuantos maestros no nacieron en Chihuahua, pero andan en esta ciudad. Un abrazo para ellos. Los que creen que esta sociedad puede mejorar. Los que confían en que pueden convertirse en una mejor persona. Los que crean que cada uno de nosotros es responsable de un mundo mejor. Yo creo que se están levantando por inicio. A ver, a ver esta. Los que esta mañana no se bañaron solos. Este es el pastor. A poco de una mañana en el jabón, en el cerrado, en el papito de la bantillera. ¿Qué alguien pensaba? Bien. Los que ven en cada uno de sus alumnos una promesa del futuro. ¡Cierto! Bien. Los que mañana mismo, o más bien, sí, mañana mismo, van a poner en práctica lo que han aprendido en este Congreso. ¡Cierto! Los que nacieron para ser felices. ¡Cierto! ¡Cierto! Muy bien. Entonces, lo que yo pienso que en este momento es muy importante que hay que trabajar en el día de hoy. Muchas gracias. Se me han hecho buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.